La verdad porque es que fuimos violados mentalmente, yo no encuentro palabras, yo me siento, y la suerte es que fue mentalmente, fue una violación física, más de 5 millones de dominicanos andáramos cojeando, así que por lo menos fue mentalmente. Yo quisiera hacer dos comentarios, primero aprovechar el pie de amigo que tú me das para reforzar lo que dijiste, y de hecho también agregar cosas a lo que dije ayer. Señor, hay una guerra psicológica, hay una guerra psicológica destinada a derrotar a un rival, desmoralizando a su ejército, eso es lo que está pasando, se está tratando de desmoralizar al ejército peledeíte. ¿Qué es lo que sucede? Yo trabajo con estudios de mercado, y de hecho yo he trabajado con alguna de esas encuestadoras que tú mencionaste, que publicaron encuestas esta semana, que no se la creen, no se la creen ni el mismo beneficiario de la encuesta, como dije ayer. ¿Y qué sucede con las sociedades humanas y los estudios de mercado? Tú sabes que las sociedades humanas son sistemas caóticos tipo 2. Estos sistemas caóticos tipo 2 tienen la siguiente particularidad, Volker. Tú medir lo que sucede en ellos, provoca cambios en ellos mismos. Si tú te fijas, se han estado analizando el por qué muestran estos datos encuestadoras como Gallup y Greenberg, que fueron las que más sorprendieron. Sorprendieron al propio beneficiario, pero tú no sabes qué fue lo que hizo para subir puntos. Esta mañana yo veía en un programa amigo a Francisco Javier García, que es el jefe de estrategia de Gonzalo Castillo, y él explicaba esto mismo. Pareciera que todo lo que ha hecho Gonzalo, Lionel y todos los demás candidatos ha beneficiado a Luis Abinadero. Una cosa increíble. Anoche yo veía, tú sabes que Bernardo Vega se pasa dos o tres días dando resultados de la Marpenstau. Él ponía los resultados, por ejemplo, de la encuesta cuando le preguntaban a la gente qué candidato político se comportó mejor ante la crisis del COVID. Gonzalo estaba con más de un 60 por ciento, Luis como con un 28 por ciento. Entonces tú te preguntas si es que las leyes de la física que gobiernan el universo no funcionan en República Dominicana porque todo eso parece haber beneficiado a Luis Abinadero. También si tú te vas a la encuestadora Greenberg de Diario Libre y tú ves la valoración del presidente Danilo Benira, está la Greenberg. Recuerden que la Greenberg puso a Luis Abinadero en un 56 por ciento y a Gonzalo un 29 por ciento. Pero esa misma Greenberg te pone a Danilo en un 66 por ciento después de dos periodos consecutivos. Busquen, busquen en la historia reciente cualquier presidente en cualquier lugar del mundo que después de ocho años tenga un 66 por ciento en una encuesta enemiga. Porque este 66 por ciento que tiene Danilo es en una encuesta enemiga, que evidentemente es enemiga, pero pareciera ser o quieren vendernos la grosera idea de que todo esto benefició a Luis Abinadero. Pero donde yo voy con el tema de los estudios de mercado y los sistemas caóticos tipo 2, que tú medir, medirlos, provoca cambios en el propio sistema. Es decir, provoca cambios en la propia sociedad. Si se han fijado, si han pasado la semana todo el mundo analizando qué fue lo que pasó para que Luis subiera a punto, qué fue lo que pasó para que Gonzalo bajara a punto. Y están buscando eventos, que si la enfermedad de Luis, que si esto, que si cuando atraparon al narcotraficante del PRM, parece que eso, hasta eso benefició a Luis Abinadero. Pero lo que sucede es lo siguiente, porque la misma publicación de los resultados de las encuestas te producen un impacto que afecta al mercado electoral. Y más en tiempo como esto, que el mercado electoral está paranoico. Estamos en una pandemia, una crisis. ¿Qué es lo que busca el plan con esta guerra psicológica? Precisamente convertir la mentira en verdad. Porque hay un impacto, evidentemente hay un impacto de esas dos encuestas del periódico Hoy y la de Diario Libre, Gallup y Grimberg. Que voy a ver si me da tiempo, porque salió otra encuesta que es del periódico Listín Diario. Y cuando usted la compara con la del periódico Hoy, y bueno, lo voy a hablar más adelante. A donde voy es lo siguiente. Se busca crear un efecto de impacto con la publicación de resultados inflados, precisamente para provocar, influenciar al electorado. Y el electorado reacciona en base a esa mentira, convirtiéndole irónicamente en verdad. Creyendo que sí, que lo iba a ganar en primera vuelta. Y tratando de provocar, precisamente, que los indecisos pasen a apoyar al que va a ganar. Y así José Volquez se convierte en una mentira en verdad. Provocada por, precisamente, el comportamiento de la gente que se creyó la mentira. Es brillante. Y esta vaina, vuelvo y lo repito. Lo dije ayer. Esta vaina la usaban los nazis. En su propaganda. Y los nazis se apoderaron de Europa sin que nadie se diera. O bueno, cuando invadían un país, se daban cuenta. Pero con la propaganda, hacían creer a los demás países que ahí acababan las guerras relámpagos que hacían. Pero también tenían a su propio ciudadano, lo tenían... Inducido a creer todo lo que esa propaganda decía. ¿Qué es lo que ha pasado con el tiempo? Los seres humanos se han vuelto más sofisticados para manipular la mente de las personas. Y yo decía aquí, y he dicho en programas anteriores, que esa es la precisa... Precisamente esa es la razón de por qué el 1% más rico compra medios de comunicación. Porque al tener solamente el 1% de los votos, están en desnivel con el 99% más pobre. Entonces, tú compras medios de comunicación y tú induce a cómo debe votar ese 99% más pobre. A que voten por tus intereses. Eso es lo que está pasando en República Dominicana. Y a mí me preocupa porque hasta ahora el Partido de la Liberación Dominicana no había chocado con sectores oligarcas. Pero parece que se está viendo, porque no es toda la oligarquía, es una parte de la oligarquía que París, como tú dijiste, negoció con Luis Abinader concesiones del patrimonio del Estado. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. Entonces, estas encuestas, que nos han dado esta violada mental, parecen desconocer, por ejemplo, y lo hemos dicho aquí, Jorge, la verdadera encuesta ocurrió el 15 de marzo con millones de votantes. El PLD en su peor momento, porque habían vendido la difamación del fraude de febrero, que resultó ser demostrado mentira después. El PLD en su peor momento empató con el PRM inflado en su mejor momento. Y de allá para acá, lo que ha habido es aciertos del PLD y del candidato del PLD. ¿Y tú quieres pretender mostrar que todo eso benefició al adversario? No, vamos a ser más serios.